Saludos a mi gente, yo soy David Núñez, director de Los Anguilleros de Santiago, grupo de carnaval dominicano. Y en el día de hoy me encuentro en un evento muy importante en la ciudad de Jersey City. Estamos en nada más y nada menos que en el Jersey City Art Studio Tour 2019. Un evento que se realiza cada año, en el cual pueden encontrar diferentes tipos de arte, diferentes formas de arte, presentaciones artísticas, y cuadros, y objetos. O sea que una gran variedad de artículos artísticos los puedes encontrar aquí y también los puedes comprar. Así que yo les pido a que vengan a apoyar este evento. Empezó ayer, el día 3, hasta el día 6 de octubre, o sea que termina el domingo. Y es una buena vibra venir aquí a compartir, a observar y a tirar fotos. Así que vamos a darle un paseíto para que vean la diferente forma de arte que hay en este lugar. Por eso es que alguna vez en ti, a los artistas como locos, como que hay muchas cosas extrañas que son tipos de arte. Y en verdad la gente no lo entiende. Por eso hay que empaparse un poco y venir a más actividades como esta para poder aprender lo que son en realidad los artistas. Porque no es un solo arte, hay una gran cantidad de arte que usted puede encontrar aquí. Gracias. 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 Hay que buscarle la conclusión. Hay que sacarle la conclusión a cada pieza aquí. Que les suena la indignada. ¿Uno? Ese. Este es un artista urban, un artista de rap verdad que murió. ¿Se le da el nombre en hoy? Ese. Tiene una impresión artíquica. Bueno, mi gente, vengan por aquí. Esto va a estar hasta el día 6. O sea, hasta el domingo 6 de octubre en Jersey City. El 2 de Shore Lane. Aquí en la ciudad de Jersey City. Aquí en la ciudad de Jersey City.